Hola amigos, una nueva finalísima, esta es la que disputaron los equipos de Panorámica y el equipo de Abogados. Panorámica que enfrentó en semifinales al Gerardo Moene que tuvo dificultades para vencerlo por 4 goles a 1, teniendo un penal en contra y varios mano a mano a los jugadores del Moene para enfrentar al portero Sandoval y a Saez. Por su parte el equipo de Abogados que vemos en pantalla llegó a las semifinales empatando en el partido y definiendo por lanzamientos penales donde tuvo una gran actuación Claudio Villa. Los 11 que ingresan por parte de Panorámica, Osvaldo Sandoval, Jorge Aravena, Juan Carlos Madrid, Rodrigo Catalán, Francisco Sepúlveda, Rodrigo Sangüesa, Patricio Araneda y Diego Rupayán, Roberto Bertuzzi y el número 8 José Moreno. Por su parte Abogados lo integran Claudio Villa, Germán Troncoso, Robinson Villaruel, Luis Gómez, Rodrigo Cortés, Rodrigo Toledo, Marcos González, Luis Acuña, Gonzalo Millalén, Francisco Acuña y el número 14 Mauricio Ulloa. Los árbitros para este partido, el principal Mauricio Alegría en línea número 1, Claudio Díaz, Roger Hernández en línea 2 y la asistencia de Ignacio López con Sebastián Búnster. Cuando ya vemos las primeras escaramuzas del partido, el cabezazo de Díaz, ahí lo vemos para producir el primer riesgo en el arco de Villa. Y ahí está José Pepe Moreno, Sepúlveda, el número 10 Araneda, el centro sobre el área del despeje del número 2 para luego, el remate de José Pepe Moreno sobre la portería de Claudio Villa. Una final inesperada, se esperaban más otros equipos en la final, panorámica fijo, pero por el otro lado se podía esperar cualquiera que pudiese llegar a la gran final. Ahí está Rodrigo Sangüesa rematando nuevamente sobre la portería de Villa. Ahí decía que era otro el efecto que debía darle al balón. Nuevamente Madrid con el número 10 Araneda, el pase atrás, la aparición de Bertuzzi y controlaba muy bien, no con riesgo el portero Villa cuando intentaba despejar el número 2 Germán Troncoso. Ahí está Villa, gran portero de buenas actuaciones, atajó penales durante la fase regular. El remate en el número 13, complicado Luis Acuña, el tiro de esquina, la pelota en el aire, el cabezazo del equipo de abogados, Rodrigo Toledo era quien golpeaba el balón. Nuevamente el pase en profundidad, la aparición de Madrid por el centro encarando defensas, la apertura hacia el escritor izquierdo, la aparición de Bertuzzi completamente solo, sin marca, lo miraba los hombres de abogados, venía el centro, el cabezazo de Madrid para abrir la cuenta por entre las piernas del portero Villa y así abría la cuenta el equipo de panorámica Juan Carlos Madrid que se llevaba con la testa la primera apertura, la apertura de la cuenta, la primera diana, el primer gol del partido en esta final entre abogados y panorámica, el equipo de abogados, vestido de verde, panorámica de rojo. Volvían las acciones. El remate sobre la portería de Sandoval, era el número 12. Marco Sepúlveda quien remataba, aquí aparecía Aravena, Jorge Aravena y la buena intervención del portero Villa de parte de abogados para contener la posibilidad clara de gol del equipo de panorámica. Nuevamente Araneda. Catalán también participó, remataba sobre la portería, tenía ambición. Ahí está Rodrigo Sangüesa y la gran contención del portero de abogados, yendo sobre su derecha arriba, contenía el remate de Rodrigo Sangüesa. Ahí lo vemos encarando el número 16. Villarruel, Villarruel y el penal de Villarruel sobre Rodrigo Sangüesa. Nada que decir, nada que reclamar, correcta la determinación del árbitro, era obvio. Era penal y Juan Carlos Madrid era el encargado de rematar sobre la portería de Villa. Ahí está Juan Carlos Madrid y nuevamente no se equivoca frente al pórtico. Gran experiencia del exjugador de diferentes equipos del fútbol profesional chileno y que tenemos el gusto de verlo jugar en las canchas de la Liga de Fútbol Privado Lines por Aiza. Juan Carlos Madrid sabiendo que ya van 2 a 0 arriba, ganando el partido. El remate del número 2, troncoso sobre la portería, con dificultades. Osvaldo Sandoval enviaba el tiro de esquina. Venía este sobre el aire. Y el cabezazo que contenía muy bien el portero Sandoval. Otra posibilidad, Acuña, el remate de González. Aquí aparecía Pepe Moreno, pase en profundidad. Aparecía Juan Carlos Madrid, venía el enganche, el remate sobre la portería. Y contenía muy bien el portero Villa. Otra vez arriba, el cabezazo de Rodrigo Sangüesa. Sin riesgo para la portería de abogados. Ahí está Madrid, otra jugada espectacular. La aparición de Jorge Aravena. Y ahí está, la tercera cifra. Completamente relajado el equipo de Panorámica jugando este compromiso. Y era el número 9, el gran Jorge Aravena, que lograba marcar. Ahí está la repetición. Vemos reiterada la jugada del gran control. Buen enganche, buen pase de Madrid. Y el gol para el equipo de Panorámica. Ahí está Bertuzzi. La abertura hacia la izquierda. La aparición de Rodrigo Sangüesa. El pase hacia el centro. Y nuevamente, Jorge Aravena, marca para el equipo de Panorámica. 4 a 0, fácil. Era Panorámica que imponía sus condiciones en este partido. Ahí están los que llevan el peso del equipo. Sangüesa, Aravena, Madrid, Moreno. Tiro de esquina, ya en el segundo tiempo. Y era Rupa Iyan con la número 5. El cabezazo, Peme Moreno. La aparición de Aravena. Y se perdía otra posibilidad. Recordemos que Aravena está disputando ser el goleador del campeonato. Ahí va Madrid. Enganchando, encarando. Control, buena técnica. Panorámica. Y el remate bajo cruzado para marcar la quinta cifra para el equipo de Panorámica. Fue muy leal a esa altura del partido del equipo de abogados. Donde se vieron imposibilitados de poder desarrollar su juego. Habían apostado a defender, a esperar el cero. Como lo habían hecho en la semifinal. No resultó su esquema táctico en este compromiso. Fue ampliamente superior el equipo de Panorámica. Y aquí vemos nuevamente a Jorge Aravena. Marcando un nuevo gol. Y con eso ya definitivamente era Jorge Aravena el goleador del campeonato. Ya habían habido cambios. En Panorámica habían ingresado nuevos jugadores. El tiro libre de José Moreno. Y con dificultad la contención de Villa. Aquí el saque lateral. Y Acuña que metía un centro. Y aparecía Cáceres. Muy pocas posibilidades del equipo de abogados. Para poder llegar sobre la portería de Panorámica. El tiro libre. Otra posibilidad ya en el segundo tiempo. Venía el remate sobre la portería. Y el despeje. Besáis. Y así terminaban las acciones. Ganaba Panorámica. Vencían al campeonato. Por la final. En la final. Al equipo de abogados. Un digno rival para esta categoría. Donde Panorámica. Un gran equipo. Donde estuvo Sandoval, Aravena, Carlos, Juan Carlos Madrid, Rodrigo Catalán, Francisco Sepúlveda, Hugo Díaz, Rodrigo Sangüesa, Patricio Araneda, Diego Ropayán, Roberto Bertuzzi, Roberto Saez, Eduardo López, Víctor Vega, Mario Gajardo, Pablo Leal, Alex Leal, Marcelo Palomino y José Moreno. Los jugadores que participaron en este campeonato, en este certamen. De donde se coronan campeones nuevamente de la Liga Privada de Fútbol Line. Habían tenido difícil en temporadas anteriores. No habían podido ganar. Habían perdido alguna final por ahí con Maipo. Habían quedado eliminados en semifinales en temporadas anteriores. Y ahí está la entrega de los premios. El mejor portero, el que más atajó, Villa, Claudio Villa, el portero de abogados. Y ahí está el gran Jorge Aravena, proclamado por sí mismo como el gran goleador de este campeonato de apertura 2016. Donde Jorge Aravena, sin lugar a dudas, fue el mejor goleador por su cantidad de goles convertidos. Y ahí está el mejor jugador del campeonato, por supuesto, Rodrigo Sangüesa. Sonriente, feliz de recibir la coronación de su premio en esta jornada. Y está otra vez posando para la fotografía en solitario de rigor. Y ahí está la entrega de la copa al capitán de abogados Villarruel. Robinson Villarruel, por parte de Sá, es uno de los capitanes del equipo de Panorámica. Ya preparados para recibir las medallas, los jugadores de Panorámica, por parte de los rivales. En este caso, abogados, que corona a cada uno de sus contrincantes con su respectiva medalla. Ahí está Sandoval recibiendo su merecida medalla, el trabajo directivo también. Para nosotros, bueno, obviamente, todos los equipos que llegan a este campeonato, a esta liga, quieren salir campeones. Pero yo creo que hay que destacar otras cosas que a esta altura de la vida de nosotros, yo tengo 45 años. Uno busca más que nada hacer fútbol en una cancha buena, con sus amigos, disfrutar. Muchos se ríen del tercer tiempo, pero yo creo que hoy día es re importante el tercer tiempo para nosotros. Así que, compartir con los amigos. Bueno, nosotros recién iniciamos la primera vez que participamos en este campeonato. Un campeonato muy bien organizado. Felicitamos a la organización. Estamos gratamente impresionados de la calidad de la organización, de las canchas y del grupo de amigos que se ha formado en relación a otros equipos que nosotros no conocíamos. Pero, afortunadamente, nuestro debut significó disputar una final y eso es muy gratificante. Creo que es una tremenda ventaja y beneficio para el deporte, obviamente para el fútbol. Contar con este recinto deportivo y esta liga tan bien organizada. Tú sabes dónde juegas siempre, canchas siempre en buen estado, canchas de pasto. Yo creo que hoy día es un verdadero lujo venir a jugar acá y hacer fútbol, sí. La verdad es que este campeonato es de muy buen nivel, básicamente porque se trata de equipos que llevan también mucho tiempo, que se conocen mucho y que finalmente hace que este campeonato sea bastante competitivo y bastante grato de venirlo a jugar todos los fines de semana. No podemos decir que se salió campeón relajado, al contrario, nos tocó en un equipo muy parejo, muy bueno. Abogados también tenía un muy buen equipo y no hizo un buen partido al principio, sobre todo. Una vez que ya tú marcas los goles, los equipos normalmente desarman su esquema y empiezan a dejar espacio. Y arriba nosotros somos peligrosos porque hay tres jugadores o dos que juegan y bueno, yo también jugaría, pero te marcan la diferencia con los equipos, con las defensas. Lamentablemente enfrentamos un muy buen equipo, un equipo que nos superó largamente, pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de llegar a esta final y perderse en un digno royal. Ahí estaban las declaraciones y aquí ya está la entrega de la Copa por parte de Villarruel, por parte de la organización Azaes y ahí está la celebración de los jugadores de Panorámica, las fotografías correspondientes para la recepción de este campeonato. Panorámica fue puntero absoluto de la fase regular y sin duda en estas semifinales y la final fue ampliamente superior al resto de los equipos del campeonato. Felicidades a todos los participantes y los esperamos la segunda semana de agosto para el torneo de clausura de la Liga de Fútbol Privado Line Sport. Gracias por estar con nosotros. Chao.